¿Cómo andais gente? Pues yo con los pies Y estamos nada menos Nada más que en Riften Lo he dicho al revés, pero bueno, soy así Estamos en la última ciudad que nos queda por explorar Después de mucho tiempo Podría haberlo explorado antes, pero Cada ciudad, ¿no? Es un mundo nuevo Es algo que se abre a nuestro mundo Es algo que no, a nuestra dispo... ¡Wow! ¿En serio, tío? ¿En serio? Siempre hay arañadas por aquí, os lo digo en serio, siempre Mira, no te vayas Venga ya, tontería Venga ya, tontería Seguís haciéndome daño Seguien haciendo bastante daño las arañes normales ¿Cómo se nota la dificultad? Vale, flecha horca y veneno Flecha de acero y veneno Listo, listo Hasta los caballos vienen a defenderme, chaval Imaginad si están Puestos en plan NPC para que sean buenos Pero bueno ¿Puedo entrar o qué? Salto ahí Antes de que te dejemos entrar a Riften Tendrás que pagar el impuesto para visitantes ¿Para qué es ese impuesto? Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad ¿Acaso importa? Pues sí, importa bastante Es evidente que es una estafa Bueno, ahora supongo que irá hacia allí para abrir las puertas Pensaba que se haya bugueado ya en plan Por las malditas arañas de los... Bah, de las narices Vamos a hablar con el caballero Para que nos cuente un poquito de Riften A ver ¿Necesitas que te lleve? Ah, hablarme de Riften Bueno, ya hablé Ya hablé en su momento Pero vamos a volver a hablar Puedes alquilar una habitación en la abeja y el dardo Pero vigila tu bolsa de monedas Todos saben que allí se asienta el gremio de ladrones Ah, y si te encuentras con Mab en espino negro Procura caerle bien La ciudad es suya Y de nadie más Sí, como siempre Nos vemos Siempre hay alguien que compra la ciudad en las sombras Que cielo sangre argentia Que se imite a la del pueblo Bueno, pues nada Entremos Bien Venga, adentro Aquí está el gremio de ladrones Y hay un evento En el mercado En el cual A lo mejor nos vemos obligados a hacer ¿Vale? Ahora lo veremos A lo mejor no lo tengo que hacer Simplemente lo puedo dejar más adelante La cagaremos Pasará algo así Ni idea Espero que no pase nada, de verdad Que sea todo normal Ah He tenido otro altercado con el gremio de ladrones Ten cuidado, Mjol Mab en espino negro Respalda al gremio de ladrones Con un chasquido de sus dedos Podrías acabar en el calabozo de Riften O mucho peor Ellos representan la razón por la que estoy aquí No puedo limitarme a ignorarlos, Erin Lo sé Es que no quiero que te marches Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo Uy ¿Qué le pasa a estas parejas? Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo Aerin Mjol la leona Los visitantes como tú o yo No son habituales en esta parte de Skyrim Muy buenas, Mjol la leona Háblale un poco del gremio de ladrones, ¿no? Para coger información Llamarlo gremio me parece grotesco ¿Desde cuándo gente que traiciona a los demás Por una moneda de oro Se puede considerar una asociación? Son de la peor calaña Hasta la hermandad oscura Sigue una serie estricta de reglas y tradiciones Estos ladrones son solo chusma ¿Qué te parece? La verdad es que espero poder unirme a ellos Da igual, a ver qué vas a pensar de nosotros, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo Bueno, intento que no me afecte Vamos a ser imparciales Es una lástima Demasiada gente de Riften comparte tu punto de vista Y mira para qué les sirve No basta con que Erin y yo queramos ayudar a esta ciudad Ella tiene que querer ayudarse a sí misma primero Maven Espino Negro La matriarca de la familia Representa todo lo que tiene de malo esta ciudad Ha sobornado a las autoridades innumerables veces Tiene amigos en la ciudad imperial Y se asocia despreocupadamente con el gremio de ladrones He intentado hacer todo lo que he podido Para proteger a los ciudadanos de Riften de su familia Pero es inútil Bueno, también tiene contactos en los Talmur Está en todas partes Hasta en el dominio de Almer ¿Quién más está en esa familia? Bueno, está Ingun Espino Negro, la hija de Maven Es una chica extraña Le gusta pasar el tiempo en el exiris de Elgrim Practicando la alquimia Luego está Heming, el hijo de Maven Es un mocoso mimado que va a heredar su imperio Acata sus órdenes a rajatarla igual que un perro fiel sigue a su amo Por último queda Sibi El peor del clan con diferencia Está en los calabozos de Riften por un asesinato A ver cuánto tarda en salir de ahí, ¿sabes? ¿No eres de Riften, Jol? He recorrido todo Tambriel en busca de aventuras desde que era una joven ingenua Sin apenas fuerzas para blandir una espada Mis viajes me han llevado de Roca Alta a Bosque Valen Y de Elsweyr a Morrowind Incluyendo otros mil sitios por en medio ¿Y entonces qué haces aquí? Hace muchos años perdí mi espada La cercenadora sombría En unas ruinas Duemer Me lo tomé como una señal de que estaba desperdiciando mis días en busca de riquezas Tú y yo nos parecemos Buscamos desafíos y enormes fortunas Pero para mí, ahí es donde acaban las similitudes Mira, Riften es mi bestia negra Mi némesis Y todo lo que poseo proviene de la gratitud y de la confianza ¿Proteges Riften entonces? ¿Debo asumir? Ha resultado difícil Decidí cargar a cuestas con los problemas de la ciudad Y no paro de topar con obstáculos imposibles Corrupción, mentiras y engaños están a la orden del día por aquí Si no fuera por Erin El joven que me salvó la vida Creo que ya me habría rendido hace mucho ¿Cómo te salvó la vida a Erin? Fue Erin quien me encontró a punto de morir en el exterior de unas ruinas Duemer Si no me hubiera traído aquí y me hubiera cuidado Sin duda habría muerto Cuando recuperé las fuerzas y me habló de los problemas que asolaban Riften Decidí que el destino me había traído aquí por un motivo Y por eso me quedé Vale ya veis tiene unos valores nobles Perdió su espada La cercenadora sombría No parece que podamos No verdad No lo ha puesto No No se Yo recuerdo que podíamos recuperarla O no era simplemente una misión No se Yo recuerdo que si pero bueno ¿En serio nada más? ¿Qué tal camarada? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas a...? A ver Ha resultado de... Corrupción Si no fuera por Erin El joven... Fue Erin quien me... Cuando recuperé las fuerzas y me habló de los problemas que asolaban Riften Decidí que el destino me había traído aquí por un motivo Por aquí no puedo pasar ¿Quién eres? Shabari Que tus viajes sean propicios Y ahora vete si sabes lo que te conviene ¿What? Acaba de pasar No te conozco ¿Has venido a Riften a buscar problemas? Solo pasaba por aquí ¿Quiénes son los espinos negros? Los espinos negros se han metido a Riften en el bolsillo Y el gremio de ladrones les vigila las espaldas Así que no te metas en sus asuntos Yo me llamo Maul Y vigilo las calles para ellos Si necesitas conocer los trapos sucios Yo te los contaré Pero a un precio Vale ¿Conoces trapos sucios como este? O sea... La gema ¿Sabéis? Las gemas poco común Que tenemos ocho La única forma en la que podrías haber encontrado una de esas es robándola Supongo que vas a encajar aquí mejor de lo que pensaba ¿Dú? Entonces ¿Qué quieres saber? No he robado Ya te lo digo yo Dime lo que vale ¿Es que tengo pinta de mercader? Vas a tener que llevarle eso a Bex del gremio de ladrones Si te llevas bien con ellos la encontrarás ¿Vale? No quede piedra sin remover Tenemos que llevar la piedra a un tasador A un tasador... De... Bueno, de objetos, ¿no? Así Y no lo hemos robado Te lo puedo repetir Campeón ¿Alguna noticia respecto a la hermandad oscura? A ver, algunas de ellas no Otras sí Es que si no la robas no te puedes pasar la misión Así que... ¿Alguna noticia respecto a la hermandad oscura? Lo único que he oído es un rumor sobre un chico llamado Avento Aretino En Ventalia Que ha estado intentando contactar con la hermandad oscura Solía vivir aquí en Riften En el orfanato del otro lado de la ciudad Pero creo que se escapó No le culpo por ello El orfanato vive en una bruja, ¿vale? No es una bruja cuervo No... No de manera literal, ¿vale? Pero es una bruja En plan retórico Y... Y os iba a comentar El juego, ¿veis? Que nos va dando pistillas, muletillas Por si estamos un poco atascados Y no sabemos cómo unirnos a un gremio Nos dice Eh, tienes que ir aquí En plan Va, ves, ves, corre Se nos lo dice así Pero bueno ¿Sabes algo del gremio de ladrones? Vale Habla con Grinjolf para ver si te unes al gremio de ladrones Bueno Contando que él no nos hable a nosotros Lo haremos más adelante Cuéntame más sobre los espinos negros un poquito Bueno Tienes a Maven que se encarga de casi todo el tema Tiene amigos en las altas esferas Si sabes lo que quiero decir También tiene vínculos con la hermandad oscura Y el gremio de ladrones Así que básicamente es intocable Tan solo recuerda Si te dice que hagas algo Más te vale hacer exactamente lo que te pida Sí, que es una daga al cuello constante ¿No? Esa mujer Ok Un placer, Mol Un placer, tío Nos vemos Ah, casa de Erlin Eh, nada Esa, hemos visto esa zona que era una especie de, ¿no? Uy ¿Pero qué le pasa? Me estoy cansando de tus excusas Cuando me pediste el dinero dijiste que me lo devolverías a tiempo Y con el doble de los intereses habituales Sé lo que dije Pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airé estos planes y no te pasará nada ¿Qué? ¿Insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Sadra, último aviso Págame o atente a las consecuencias Solo me importa el oro El resto es problema tuyo Vale Tenemos a Zafiro No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista Vale Es una... Debe ser así un poco borde, ¿no? Pero tiene una historia que contar detrás Sadr ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Trabajas en los establos? Sí Hofgrir me acogió cuando llegué a Riften hace un año Me ha estado enseñando todo lo que sabe Los caballos son toda mi vida Cuando vivía en Páramo del Martillo Ayudé a mi familia a criar caballos en nuestra granja Espero abrir mis propios establos algún día Pero creo que va a llevar mucho más de lo que esperaba ¿En qué tipo de embrollo te has metido con Zafiro, no? Zafiro fue una parte del gremio de ladrones, para que lo sepáis Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado No sé qué hacer Cuéntame un poco los detalles Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca Para que me vendieran parte de sus arreos Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento Pero lo robaron antes de que llegase Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero Y si no le pago, creo que va a matarme Vale, yo te puedo ayudar, te puedo echar una mano Vale, habla con Zafiro, bla, bla, bla Sí, albergue de Jaelga Vamos al albergue A ver que se cuece por aquí dentro Albergue de Jaelga O Aelga, no sé Bueno, no hay mucha gente, ¿no? ¿Se están durmiendo ya o qué? El puerto ¿Dónde estás? Uy, esto Pensaba que había agua ahí detrás, pero no Vale, eso también lo tienen aquí montado, ¿no? En fin Vámonos Me parece que no hay nada Aló, hola de la casa, ¿hay alguien? ¿Qué hay esto? Hasta la próxima Dulce el Jaelga Noche fue la mejor noche de mi vida Las cosas que me enseñaste Las cosas que hicimos Nunca imaginé que algo así fuera posible ¿Quién no imagina que podría manipular su cuerpo de esa manera Con las botas de la armadura daédrica puestas? Con las botas de la armadura daédrica puestas No sé si veranas, mi amor A vaya boner para tu elegir Nos vamos a ver pronto Hasta la próxima vez Yo llevaré la trucha Tomante secreto Madre mía, Willy Wonka Me lo llevo Vamos a llevárnoslo Esto tiene pinta de... ¿No? Un poco ya os imagináis Pero bueno Ay, Dios bendito Helga Si buscas cama Has venido al sitio equivocado ¿Qué es este lugar? Este montón de cerillas Es lo que todo el mundo conoce Como el albergue de Helga ¿Que si puedes quedarte aquí? No El albergue es para el trabajador No una posada de lujo para turistas Vale ¿Eres la única que trabaja en el albergue? Claro que no ¿Esperabas que me ocupara de todo yo sola? Mi sobrina es Vanna Me echa una mano con las tareas Me ayudaría más Si no anduviese con la cabeza en las nubes Lleva conmigo desde que sus padres Fueron asesinados por bandidos Y ella quedó a mi cuidado ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Joder Hay un colegio en Ibernalia En el que se enseña magia Aunque es muy reservado Y ya sabes como odia a la gente esas cosas La hechicera de la corte del Jarl Aprendió allí Y esa tiene muchos secretos Creo que sí De hecho Creo que esta hechicera es peculiar Ya veremos Estoy escuchando a alguien ¿Verdad? No sé por qué me preocupo Tiene un amuleto de Divella No lo habéis visto ¿No? Uy Bransheil Sí, es un hombre muy raro Para ser un elfo oscuro ¿Puedo ser un elfo oscuro de nacimiento? Pero me educaron como argoniano Por razones que aún trato de descubrir Acabé siendo un huérfano Al que acogió una encantadora familia argoniana De ciénaga negra ¿Espera averiguar algún día lo que me sucedió? ¿Cómo acabé así? ¿Tienes alguna pista sobre tu pasado? Solo una Sé que Cuando me encontró mi padre argoniano Estaba envuelto en una manta Con el símbolo de la casa Telvani Era una de las grandes casas de Morrowind Hace mucho tiempo No sabría decir Si eso significa Que soy uno de ellos o no Si te encuentras en tus viajes Con algo que me pueda ofrecer Las respuestas que busco Te estaría muy agradecido Vale Trataré de fijarme un poco Gracias Bransheye Vale Bransheye ¿Por qué has estado buscando en Skyrim? Me enteré de que una matrona Que sirvió a la casa Telvani Se había escapado de Morrowind Durante la guerra de Abtesion Los registros indican Que compró un pasaje En una embarcación llamada Orgullo de Telvoss Pero ahí se acaba la pista Pasé años tratando de averiguar Que fue de ese barco Pero no conseguí nada Esta es un pecio Se hundió Ya lo iremos a mirar Creo que es El orgullo de Telvoss Creo que es el barco más profundo Está a una profundidad De unos 20 metros Está prácticamente en el océano Y solo se puede entrar Si tienes buena capacidad respiratoria En plan Si eres un argoniano por ejemplo O si tienes pociones O algún artefacto Que te permita bucear Porque si no es imposible Cualquier cosa que puedas encontrar Será de gran ayuda Vale, vale Pero déjame subir Déjame subir por favor Gracias Ungrien Háblame de Moven Espino Negro un poquito Es una delicia trabajar para ella De hecho casi me siento culpable De que me pague Vaya Justo la semana pasada Andaba comentando Con mis colegas destiladores La suerte que tengo De trabajar para una familia Tan generosa Puedes contarme la verdad Vale, mira Si me pillan hablando mal De la destilería o de la familia Soy hombre muerto Soy el cuarto que trabaja En el mostrador de catas Este año Los otros tres Están en el fondo Del lago ¿Qué hace que sea tan especial El aguamiel de Espino Negro? Lady Mabel Lleva varias décadas Desarrollando la receta secreta De su aguamiel A saber Usa una mezcla secreta De especias Miel fresca De la hacienda A brillo dorado Y unas cubas envejecidas Y construidas a propósito Para darle el mejor sabor Aunque te estés tomando El último trago de la jarra Sabe tan bien Como el primero Eso parecía Ensayado Un poquito Maldición Lo siento No se me da muy bien Mira Tú no le digas nada a Mabel ¿Quieres? Me he pasado semanas Intentando que me quedara bien Y si se da cuenta De lo estúpido que soy Se librará de mí Hay peores cosas Que un despido Sí Que se libren de ti Claro A eso me refiero ¿Por qué insistes En defender a esa mujer? Lo único que hace Con su vida Es que se ha tan especial Vale, vale Pensaba que hablaríamos más Pero nada Aquí hay alguien Vale, pues ya veis Hay un montón de gente Aquí Yo pensaba que Al ver que no venía nadie Vale Muy bien A ver Algo por aquí No Es van a escudar Es escudar Trabajas aquí Trabajar Tú lo llamarás así Yo lo llamo Esclavitud Me dejo la piel Para conseguir Que este repugnante lugar Este limpio Desde que mis padres Murieron Y Helga me agudió He vivido Una pesadilla ¿Cómo iba yo a saber Que era una mujer Tan detestable? Y ahora estoy Condenada a vivir aquí Mientras esos puercos A los que ella llama Clientes Me soban Y me dicen barbaridades Qué asco tío ¿Por qué vayas tanto a Helga? No es solo por el trabajo Es toda ella Es detestable Creo que se toma Demasiado en serio Su veneración por Dibela ¿Sabes que se acostó Con tres hombres distintos El mes pasado? ¿Qué clase de mujer Haría algo así? Por una vez Me gustaría verla Retorciéndose de angustia Rastregárselo Por la cara Tiene que haber un modo Hombre Vamos a hacer Que esta bruja apague A ver Lo de Lo de acostarse A mi me ayuda bastante A menos Por Pero estamos en un juego A ver Vamos a mentalizarnos así Tiene que haber un modo Lo cierto es que lo hay Pero no creo que pudiera hacerlo Y salir impune Me mataría si lo averiguase Verás Tengo entendido Que después de hacer el amor Siempre entrega a su consorte Una muestra de su afecto Una marca de Dibela Si le muestras Tres de estas marcas Se le caerá la cara de vergüenza No puedo ni imaginar Su reacción Va Vamos a ayudarte Esto va a ser genial Tienes que hacerte Con las malcas Dibela de Boli Hodgir E Indari No estoy segura De como vas a conseguirlo Pero hazlo lo mejor Que puedas Ok Luego solo tienes que usarlas Para enfrentarte a Helga Y el resto saldrá solo Ya me imagino Vale Eso ya lo haré Más adelante No quisiera ser responsable De sus muertes Ni de la tuya Muertes tú Nada, nada Ya las conseguiré yo A mi manera Lo tenemos por aquí Aquí tengo una cosa De comentaros Vale Estos barriles Barril Y barril Vale Aquí Más adelante Habrá un barril Creo que es cuando Compras esta casa En Riften ¿Vale? Pero ¿Por qué me sigues A todas partes? ¿Por qué me sigues A todas partes? Pregunto Mirad ¿Por qué me sigues Shabari? Bueno o no No sé Es que noto Que me está siguiendo Tío Discretamente Pero bueno Ese barril Tendrá Será un Será Villa Melosa Ah vale Si Esta es la casa Nada, nada Vámonos Pensaba que sería Una tienda de pociones Pero me equivoqué Aquí no es Vale Zona del mercado Mira ahí está Brynjolf Esperad En tu vida Has trabajado honradamente Para todo ese dinero Que llevas ¿Eh chica? En tu vida Has trabajado honradamente Para todo ese dinero Que llevas ¿Eh chica? ¿Chica? Perdona ¿Qué has dicho? Digo que tienes el dinero Pero que no has ganado Un septum de él De forma honrada Puedo verlo Pues te equivocas ¿Cómo sabes tú eso? El secreto está En tomarle la medida A tu objetivo Chico La forma en la que andan Lo que llevan Eso los delata Por completo Dice que ya lo tenga No te contiene La verdad No, pero ahí es Donde te equivocas Chico Mi negocio Es la riqueza ¿Te gustaría probar? ¿Qué has pensado? Tengo que hacer Un pequeño recado Pero necesito Un par de manos extras Y en mi trabajo A las manos extras Se las paga bien ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo Voy a causar Una distracción Y tú vas a robar El anillo de plata De Madesi De una caja fuerte Que hay bajo su puesto Una vez lo tengas Quiero que lo pongas En el bolsillo De Bransheye Sin que él lo note ¿Por qué colocar El anillo a Bransheye? Alguien quiere verlo Fuera del negocio De forma permanente Eso es todo Lo que necesitas saber Bien Dímelo Cuando estés a punto Y empezaremos Espino negro Vale Vale Podemos esperar ¿No? Esto tiene ya El inicio ¿No? Del gremio de ladrones Ya veremos más adelante Vale Un montón de completados ¿Por qué le estamos Haciendo esto a Bransheye? Nos han contratado Para que nos aseguremos De que Bransheye Recuerde no entrometerse En asuntos Que no le conciernen Bueno Como no somos La hermandad oscura No vamos a asesinarlo Solo nos aseguraremos De que permanezca en prisión Durante unos cuantos días Las verduras Están crujiendo ¿Cómo se supone Que debo hacer todo esto? ¿También quieres Que te lleve de la mano? Vas a tener que acercarte Discretamente Al puesto de Madesi Y usar tu ganzúa En la caja fuerte Luego Cuando tengas el anillo Mete la mano En el bolsillo De Bransheye Y déjaselo allí Vale Pues ya haremos Ah no Snilf Una monita Maris Árabe ¿Cómo mantienes La comida tan fresca? Según tú dices Un truco que me enseñó Un truco que me enseñó Un carnicero de Elinir Un pequeño pueblo En la frontera Con páramo del martillo Me enseñó La manera De picar dientes De espectro de hielo Y utilizarlos Como conservante Lo mantiene Todo frío y fresco Pero solo Durante un tiempo Busco siempre La forma De reponer Mis existencias Así que Si por casualidad Encuentras Cinco de ellos Estaré encantada De quedarme Ay es verdad Vale Lo buscaré De hecho Me preocupa Quedarme sin ellos Vale Cinco de ellos Respecto del hielo Es cierto Esto no me acuerdo ¿Tienes allá Donde puedo encontrar Respecto del hielo? Bueno Si fuera tú Tendría cuidado He oído Que los nórdicos Los cazan Para algún tipo De rito De iniciación Y no todos ellos Acaban bien El último viajero Que me los vendió Dijo que los había encontrado En un lugar Llamado Cuesta del Antiguo Pero ten cuidado Se dice Que allí Habitan Dragones Viven bajo las calles En la ratonera Como animales inmundos Y créeme No son mejores Que las alimañas Que surgen de ahí En busca de basura Hacen que la gente decente Tenga difícil ganarse la vida Claro que aquí Ya no vive Mucha gente decente ¿Qué es la ratonera? Es el nombre Que se da A las cloacas De Riften Repugnante Si quieres Conservar Tus bolsillos Llenos de oro Y la cabeza Sobre los hombros Yo no me acercaría A esos túneles Vale Ten cuidado Cuando busques Esos dientes Esos malditos canallas Son peligrosos Sírvete Estás en tu casa ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿Comida casi nada? Mira Un caramelo Vamos a comprar un poquito Col Que es la jarra de leche ¿Tienes mantequilla? Por favor dime que tienes mantequilla Tío Suma de pollo No tiene mantequilla Fuck Bueno Ten cuidado Cuando busques Esos dientes Esos malditos canallas Son peligrosos De acuerdo Chico ¿Listo para hacer algo de dinero? Vale Esto no puedo cogerlo Ni la bolsa Ah Bolsa de Brinjolf No, no Aún no Listo para hacer algo de dinero Por favor Te lo ruego No necesito más que un septim No aguanto más este sitio No puedo darte nada Drifa Grilka ¿Vas a comprarme algo O vienes a entrenarte? Si no Largo Joder ¿Tras a todos los clientes por igual? Mira He ido por todo Skyrim Vendiendo esta chatarra Y apenas consigo salir adelante Yo no salgo a hacer amigos Y me importa un bledo Si tu compra te satisface o no Solo necesito el dinero Cuanto antes me largue de Skyrim Mejor ¿A dónde quieres ir? Porque querías irte de Skyrim ¿Lo dices en serio? La guerra sola esta tierra Los dragones han vuelto en busca de Betty a saber qué Skyrim se está yendo al cuerno rápido Yo de ti Haría el equipaje y me largaría antes de que acabes en uno de estos túmulos funerarios Nah ¿Qué es la ratonera? Hay túneles de alcantarillas en ruinas por la ciudad La única manera que conozco de entrar es por una puerta que da al canal Yo de ti me quedaría aquí arriba Con los pies calentitos No te preocupes por mí Vuelve cuando quieras a gastar más oro Aherin, ¿puedo hablar contigo? La está afectando mucho todo el crimen y la confección de Rinke Malesi ¡Ay, es cierto! Haces tus propias joyas Este me acuerdo mucho Sí Desgraciadamente soy uno de los pocos joyeros Axlil tradicionales que quedan en Tamriel Es casi un arte perdido El único problema es que reunir materiales se ha vuelto algo peligroso Los caminos a las minas y a las otras ciudades están llenos de bandidos y cosas peores ¿Te interesaría conseguirme algunos materiales? Por supuesto, estaría encantado de compensarte Vale, yo te los conseguiré Gracias, viajante Estoy buscando una pequeña lista de objetos para completar mi próxima creación Dos zafiros perfectos Un colmillo de mamut Y un poco de mineral de oro Vale ¡Wow! Eso tiene que valer Tengo dos zafiros perfectos Vamos a darle esto ya Bien Serán unos complementos fantásticos para mis anillos Vale Dos centros septim A ver es poco, ¿vale? Para conseguir unas joyas como esas Pero bueno ¿Qué tal el negocio? No muy bien, me temo Ese briñol No deja de robar a la gente con sus ridículas curas milagrosas Hace unos meses Era un ungüento de grasa de troll Ahora tiene algo nuevo Tampoco es que se pueda hacer nada al respecto Se lleva bien con el gremio de ladrones Y tanto que se lleva bien Un placer, Maneci Que tengas un buen viaje Mmm Tú eres Bully Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca Ah, es verdad Járgate de Mamanacadi Mira, la quiero No tengo ni idea de lo que estás hablando Jamás me acostaría con nadie Que no fuese mi buena esposa Drifa Dámela y no tiene por qué enterarse Mira, fue solo una noche, ¿vale? Creo que me echó algo en la bebida Ni siquiera he vuelto al albergue desde entonces Coge este maldito chisme No quiero volver a verlo nunca más Vale, una marca menos ¿Eres pescador? Solo el mejor de toda Richter Soy el dueño del caladero Empecé con una simple caña de pescar Y ahora tengo todo un edificio y dos barcos a mi nombre No está mal para un nórdico de mediana edad, ¿eh? Lástima que no haya tenido el mismo éxito Aliviando la pobreza de esta ciudad Ni menor cree que pierdo el tiempo intentándolo Pero yo no opino así ¿Quién te compra todo el pescado? Vendo lo que pesco por buena parte de Skyrim Para mí vale su peso en oro El único mercado que no trabajo es Marcat Sin embargo, acabo de enterarme de que Klepper De la Posada Sangre Argentea Podría estar interesado Si vas en esa dirección Te agradecería que le llevases un contrato de compra en mi nombre Cobrarás por tu servicio, claro Ok, está bien, lo haré Bien, Klepper te pagará tan pronto llegues con la carta Aquí tienes Perfectísimo Pareces muy caritativo Sí, supongo que alguien ha de serlo por aquí ¿Has visto el estado tan lamentable en el que se encuentra esta ciudad? Las calles están llenas de mendigos Los criminales campan a sus anchas Y la amenaza de la guerra espanta a la clientela Lo menos que puedo hacer para ayudar es donar unas miserables monedas al cepillo del templo Bueno, perdón, pero me he distraído un poco Ay, Dios ¿Te importa, por favor? Has mencionado a Nivenor Nivenor es mi esposa ¿Cómo fui capaz de conocer a una criatura tan hermosa? Es uno de los misterios de la vida Tenemos cierta desavenencia sobre mis donativos No puedo No puedo, tío Yo trato de incluirla en las clases de Maraman en el templo de Mara Pero ella prefiere ir de compras Sobre gustos En fin Ay, Dios ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Eres el hombre de madera o qué? Trabajar en el caladero de Rift en Estúria Pero me da algún dinerillo Ay, Dios Ahí tenemos a Senju Hashirama De Naruto ¿Qué rayos, tío? ¿Qué rayos? El herrero ¿Qué te trae hoy a Valium? ¿Una reparación? ¿Una compra? ¿Los acontecimientos actuales te mantendrán ocupado? Supongo Dicen que hago oro gracias a la miseria de otra gente ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? La herrería es lo único que domino La próxima vez que uno de mis escudos desvíe un golpe mortal Cambiarán de canción Parece enorgullecerte bastante de tu trabajo Llevamos la herrería en la sangre durante generaciones Debo mi éxito a mis antepasados y a su fórmula para lograr la llama El secreto está en mi fragua Consume sales de fuego Un extraño mineral tan caliente como la lava de la montaña roja Impresionante ¿Qué quieres que te traiga, verdad? Bueno, lo era Por desgracia esta fragua se muere Y ya he usado mis últimas sales Si no puedo alimentarla pronto Podría enfriarse Yo te las conseguiré ¿De verdad? Gracias Diez pizcas de sales de fuego deberían proporcionarme lo que necesito para devolver esta fragua a la vida Diez ¡Wow! Vale, hay que aguantar ¿Dónde puedo contar las sales? El cadáver de un atronach de las llamas podría proporcionar sal de fuego Son criaturas peligrosas que pueden ser convocadas por hechiceros Claro que sería mucho más fácil hablar con un alquimista De vez en cuando las tienen a la venta Vale Un placer Recuerda, no servirá nada excepto verdaderas sales de fuego ¿Quieres dejar de seguirme? Si buscas limosna tendrás que hablar con mi marido Limosna Si lo que buscas es compañía Limosna Supongo que menos da una piedra Joles tío Vamos Fábrica de aguamiel de espino negro Vamos a ver si hay alguien aquí La fábrica de aguamiel de espino negro, muy interesante Vamos a ver Indaring Tengo mucho que hacer Necesitas algo o puedo volver al trabajo Mira, todos los que trabajan aquí ¿Tú diriges la destilería espino negro? Mabel espino negro quiere que el aguamiel no deje de fluir Y eso es lo que trato de hacer Pese a todos estos gandules que trabajan para nosotros Desde que acepté el puesto de capataz La producción de nuestra aguamiel ha dado más beneficios que nunca Y si la destilería da beneficios Yo me enriquezco Entiendes como funciona Si Y tú te llevas todo el cacho, ¿no? Háblame de Maben Lady Maben podría comprar o vender a cualquiera de Skyrim No me sorprendería si ella fuera la que mueve todos los hilos en esta ciudad Siempre es bienvenida en el Alcázar ve lo brumoso Entre tú y yo Estoy convencido de que incluso tiene amigos bastante influyentes dentro del imperio También te recomendaría que no la irritases Ella da trabajo a unos cuantos intermediarios que se encargan de solucionar sus turbios problemas Che, sicarios, ¿no? Alga te doy una marca de Libera, la quiero Estás mal de la cabeza ¿Cómo te atreves a hacer esa acusación? Nadie tiene por qué enterarse Si la gente se entera de que dormí con ella Van a perderme todo el respeto en la destilería Coge la marca si la quieres Vale De todos modos no merece todo este jaleo Ok, un placer Mira, tenemos una Dos Roblin ¿Qué es lo que vendes? Solamente lo mejor de todo es que no tienes que pagar los precios absurdos que impone Mabin Entonces, ¿qué me dices? Claro, ponme una Aquí tienes Ah, y no hables de esto No es exactamente fácil conseguir este material a estos precios No sé si me entiendes Sí, básicamente Un aguamiel de espionero negro, así Vendo barato el mejor aguamiel del pueblo ¿Vendes más? Desde luego Nada Tú, como quieras Si cambias de opción, aquí estaré Ok ¿Trabajas para la destilería? Claro ¿Cómo te crees que consigo material del bueno y lo ofrezco tan barato? ¿Tú crees que Mabin se lo regala a cualquiera? Por suerte, ella gana un montón de dinero Así es mucho más fácil que nadie eche de menos mercancía como esta ¿Aguamiel barata la vendes? No, no Lo has entendido mal No vendo aguamiel barata Vendo aguamiel cara a precios populares Aguamiel espino negro Haces bien, haces bien Vendo cajas por la mitad de lo que tienen que pagar a la destilería, a las posadas y tabernas Lo único que necesito es que alguien haga el reparto por mí Si alguien me viera salir de Richten, empezaría a sospechar No te puedo ayudar ¿Qué tipo de reparto? Necesito que alguien lleve este barril de aguamiel espino negro a la posada de Vilemir en paraje de Iván Llévalo allí y te ofrecerán algo por realizar el reparto Ok Puedes quedártelo como pago por el paseito Ah, y si te tropiezas con Indarin de la destilería, no abras la boca, nos delataría sin dudarlo Vale, muy bien lo haré Bien, ahora en marcha Aquí está Indarin, ¿no? Ah, no, sí Vamos a dejarlo así Bien, tal vez ahora pueda volver al trabajo Atención, empleados Aviso a todos los empleados Lady Espino Negro ha solicitado que se realicen registros aleatorios a todos los empleados según mi criterio Últimamente se ha producido un rosario de desapariciones de barriles de aguamiel y no pienso tolerarlo más Cualquier empleado que se encuentre en posesión de mercancía, propiedad de Lady Espino Negro Será encancelado en el acto de la cárcel de Riften Si alguien tiene alguna objeción a este aviso, puede desaparecer de la destilería para siempre con toda libertad Perfecto, ya veis, ¿no? El tema Ah, Hungría Aquí solo servimos lo mejor, aguamiel espino negro, ¿quieres? ¿Esto es lo mismo? Se ha de leer de inmediato Me han informado de que el último lote de la selva privada de Espino Negro No era más que el aguamiel normal, espino negro, erróneamente embotellada Simplemente hemos vendido 6 cajas de reserva especial Es verdad, reserva de espino negro, es una de las botellas de color azul, ¿vale? Que son muy buenas de aguamiel y muy caras Y los han devuelto todas Para resarcir a los desamagnificados hemos sustituido a las cajas con una mercancía incorrecta, uniendo con los costes Debido a este error se deducirán los costes de esas cajas de vuestros sueldos y mensuales Inderim Vamos a dejarlo, no queremos robar nada Vale, pero déjame hablar con la gente, creo que daba alguien, ¿no? ¿Romlin? ¿Tienes pinta de necesitar un trago? ¿No te apetece? ¿Anskair bien nevado? Lo siento, me temo que ahora mismo no puedo ayudarte Estoy de luto ¿Por quién? Por mi hermana, Lilia Era doncella guerrera al servicio de los capas de la tormenta Oh Hace poco nos enteramos de que había muerto Yo... me cuesta hablar de esto Quizá deberías preguntarles a mis padres En fin, me alegro de que mi puesto en la fábrica de aguamiel de espino negro me mantenga ocupado Me ayuda a no pensar en ciertas cosas Háblame de tus padres Mi padre fue soldado de los capas de la tormenta en su juventud Ahora se limita a vagar por las calles escupiendo su odio y su propaganda Mi madre es sacerdotisa de Talos Cuida de la capilla e imparte su doctrina Aunque no estoy seguro de que transmita el mensaje adecuado ¿Es que te llevas mal con ellos? No confundas mi ideología política con mis valores familiares Siguen siendo mis padres y los quiero con toda el alma Pero creo que han dejado que la muerte de mi hermana empañe la imagen que tienen de Ulfric Y de lo que realmente significa su aportación a esta guerra No estoy seguro de que las intenciones de Ulfric sean tan nobles como ellos creen En mi opinión, Ulfric solo se preocupa de sí mismo Todo lo demás es pura fachada Te agradecería que esto quedase entre nosotros No me gustaría que mis padres perdiesen otro hijo Vale, ¿estás empleado en la fábrica de aguamiel? Algo así Maben Espino Negro es mi socia Yo puse parte del oro que necesitaba para empezar con el negocio Por el momento estamos teniendo un éxito increíble De hecho, casi me sorprende la rapidez con la que nos procura clientes Puede que mi nombre no aparezca en la etiqueta Pero en cada gota de ese líquido va un poco de mi sangre, sudor y lágrimas Metafóricamente, claro Hombre, claro No literal Me ha gustado hablar contigo Hay alguien más por aquí Mirad, ¿no? Las embotelladoras Como mona tío Soy el destilador de este sitio No me mides de ese modo ¿Quién eres tú? Creo que tienes una entrega que hacer No te estoy juzgando A ver No tiene ningún sotam ni nada Vale, eso parece ser otro lugar Eh, un cofre Requiere llave Uf, cabrá aquí, chaval A saber, vámonos ¿Y qué? Si tengo un problema Sé cómo solucionarlo Esta ha sido desfilería a mi alab... No, uh No sé, lo sé Espera, ¿dónde estoy? Vale, me acabo de perder muy heavymente ¿Dónde estoy, tío? Nota de Maven A ver Indarin Si te atreves otra vez a crear normas arbitrarias en mi nombre Sin informarme antes Haré que Maul en persona te demuestre el aspecto que tienen tus entrañas Vamos, no se anda con chiquitas Confío en que no haya malentendido sobre este particular Y no sea necesario volver a mercenar el asunto Joder La Maven, chaval La Maven Es un... Es... Ah, mira, por aquí Se te da la bienvenida Permite que te recomiende el aguamiel espino Sí Sí Bueno Madre de amor hermoso con Riften Me da la impresión de que cada ciudad es más larga que la anterior Trabajar en el caladero de Riften es duro Pero me da algún dinero Gamba empeñada ¿Será la alquimia? No Bienvenida a la gamba empeñada Pasa y echa un vistazo Muy buenas Versi mano de miel Te doy la bienvenida a la gamba empeñada ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, tu tienda es de nombre peculiar, ¿no? Es pegadizo, ¿verdad? De joven era pescador Tenía un hermoso barco La gamba corpulenta Pero los años saben cómo pasarte factura Terminé vendiendo ese barco para abrir este lugar Parecía apropiado llamarlo así en su honor Bueno, supongo que lo he cambiado un poco Si hubiera sido más listo, habría conservado mi barco Venir a esta ciudad fue un gran error Ya te digo yo Ah, ¿qué tiene de malo Riften? Vamos a ver La pregunta es más bien ¿Qué no tiene de malo? Esta ciudad está corrompida Podrida hasta los tuétanos A la gente no le importa nada salvo ellos mismos ¿Y cuánto oro pueden amasar a costa de la miseria afina? Quizá de... no Las autoridades Qué chiste, ¿no? Las autoridades Es que no me has estado escuchando Son todos unos corruptos Todos y cada uno de ellos La única forma de hacer algo a derechas en esta ciudad Es mirando para otro lado Y pagando a la gente adecuada Háblame del gremio Antes todo el mundo les tenía bastante miedo Bastaba con susurrar el nombre del gremio Para que la gente sintiese escalofríos Hoy en día No son más que un montón de rufianes y forajidos Que intentan arrancarles unas pocas monedas más A la gente oeste Bastaría con enviar un pequeño contingente de la guardia a la ratonera Para echarlos a todos de allí Bueno Hay bastante loco ahí abajo Ya lo veremos Sobre todo en las madrigueras ¿Qué es la ratonera? Así llamamos a la antigua red de cloacas Que discurre bajo la ciudad Hace siglos fue una red extensa Pero comenzó a desmoronarse por abandono Como el resto de Rift El gremio ha llenado la ratonera Con los matones que ha rechazado Para sus propias filas Así que si te aventuras en ella Ve con cuidado Ok, un placer Ver si Ha entrado alguien aquí Será tu esposa quizás Mi marido Me está afectando mucho todo el crimen y la corrupción de Rift Y desde que nos enteramos de los rumores sobre los dragones Ha estado muy deprimido Yo no he sido Vámonos Una disculpa Ver si, he recibido tu última petición Pero de ningún modo me acercaré al túmulo del hogar enlutado Sé que las trampas de los túmulos nórdicos se venden muy bien Pero me merece la pena morir por eso Probablemente pensad que estoy loco Pero estoy seguro de que ese lugar está encantado Y no quise convertirme No quiero convertirme en otra víctima De lo que sea que iba allí Lo siento, hijo mío Wilhelm, posada de Wilhelm, pasaje de Ibar Sí, esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Os acordáis de aquel día que nos apunturamos Dentro del hogar enlutado Y que descubrimos que había alguien Que utilizaba pociones para parecer un espectro? Nosotros mismos lo autorizamos, ¿no? Fue bastante risa, pero bueno Nada del otro mundo Ahora iremos al puerto Es que es muy grande, tío Es muy grande, vamos a... ¿Tú quién eres? La abeja y el dardo La posada oficial de Riften Es muy grande Y es que aún queda mucho por mirar ¿Buscas algo o qué? El regreso de los dragones No es una mera coincidencia Es uno de los mejores... ¿Sí? Uy Una de las señales de que a Lady Mara No le place tu constante embriaguez Abandona tus jarras llenas de líquidos viles Y acepta las enseñanzas de la sierva de Cain No, no, Mara Mal Ya lo hemos hablado ¿Tailen? Queraba, no me cabe duda de que podemos alcanzar algún tipo de acuerdo Hay que alertar a esta gente del caos que han sembrado Ay, Dios Basta Mara Mal Todos hemos oído hablar de los dragones y de su regreso No hay por qué usarlos como excusa para acosar a nuestros clientes De acuerdo, Tailen Me retiro de este antro de perversión No te estamos echando Solo te digo que limites los sermones al templo Y que nos dejes a los demás pecar en paz Tailen Bienvenido a la abeja y el dardo, mi señor Si te apetece probar una de nuestras bebidas especiales, dímelo Eh, tendréis vino de sangre argoniano, me interesa mucho ¿Qué hay en el menú? Depende, tienes sed, hambre o las dos cosas Ah, asolador de cantilados Wow, me llevo los tres Mira, torre blanca y dorada Bebe de chance Increíble Estas bebidas especiales ¿Cómo conociste a Kiraba? Que es la posadera, ¿no? O sea, sí, la posadera La conocí cuando vagaba por Riften hace unos años Desde entonces he estado locamente enamorado de ella De hecho le voy a pedir que se case conmigo En Ciénaga Negra la tradición dicta que debes presentarle a tu pareja potencial Un anillo de boda único que represente el futuro vínculo Ya tengo la alianza dorada, pero necesito tres amatistas perfectas para completarla Las tengo aquí Yo, yo, no sé qué decir Semejante amabilidad es poco habitual hoy en día Toma, quiero que lo aceptes como pago por tu sacrificio y... Bueno, ambos te damos las gracias Y que seáis muy felices Le bajé resistencia al fuego añadida Me ha cogido amatistas normales, no perfectas, pero bueno ¿Has comentado que servías bebidas especiales? Tres, de hecho, son una receta mía Las traje de mi época como camarero en Gideon Primero tenemos la Lachance aterciopelada Una mezcla de moras, miel, vino especiado y un toque de belladama Completamente seguro, en serio En segundo lugar tenemos la Torre de Oro Blanco Que es una crema fuerte Con una mezcla de aguamiel, lavanda y lengua de dragón por encima Por último y solo para los más valientes tenemos El asolador de acantilados Que es vino de fuego, brand y cirodílico, fling y su llama Madre mía, tú, no te lo pierdas Hablamos del gremio Los hemos comprado todos Son alimañas, basura Son precisamente los que hacen que esta ciudad sea un lugar tan horrible Resulta muy apropiado que vivan en la ratonera Con el resto de la basura ¿Qué es la ratonera? Un lugar desagradable Alcantarillas llenas de vete tú a saber qué Hay una entrada por el canal Pero te recomendaría no acercarte por allí Ese territorio es del gremio de ladrones Vale Un placer Si me disculpas, tengo otros asuntos que atender Ah, sí Quería saber sobre la deuda de Shard Sabía que ese estúpido chico intentaría encontrar una forma de escaquearse de su deuda Mira, esto es de lo más sencillo Le presté algo de oro Me prometió que me lo devolvería Y ahora dice que está sin blanca Fin de la historia Tú ya sabemos que esto es una encerrona De acuerdo, de acuerdo Supongo que ya he sacado suficiente dinero con su envío No hace falta perder más tiempo amenazando a un pobre diablo Dile a Sadra que no me debe nada Espero que volvamos a... Mira, ya he dicho que Sadra no me debe nada Así que déjame en paz Dale en paz, dale Sonreímos cuando pasas Si, ya veréis Ya veréis lo que pasa con Kiraba más adelante Por ahí nos va a odiar Talendjave Pero bueno, Kiraba ¿Qué te sirvo? ¿Aguamiel? ¿Vino? Estoy buscando a un anciano que se oculta en alguna parte de Riften Nunca he oído hablar de nadie así Pero si uno quiere esconderse en Riften El mejor sitio es la ratonera Sin duda Allí abajo hay una especie de taberna El Jarro Ajado Donde se reúnen todos los granujas de Riften Para emborracharse y apuñalarse Podrías probar allí Si es que consigues salir con vida de la ratonera Vale, vale ¿Qué tienes a la venta? Bebida para el sediento Comida para el hambriento Lo voy a comprar todo Aunque me deje la pasta Es que todo es mi mantequilla Perfecto Un montón de sal Es la cocinada Vino de ser manos Surilie Y vino de sangre algodiano Que es carísimo ¿Vale? Pero permite respirar bajo el agua durante 50 segundos Nanananananananana Pero bueno Nos llevamos Es muy caro, tío No puedo venderte nada, ¿no? Para lo que me das Se ha quedado con la boca abierta en plan Vamos a saciar ese apetito Espera, voy a venderle los Symphoricarpos 16, son 32 septim Pues oye, se agradece Eh, espera, espera Magia Dirígete al norte Sí, lo de siempre ¿Qué se comenta por la ciudad? El crimen El crimen ha alcanzado cotas históricas en esta ciudad Por culpa del gremio de ladrones ¿Es que no tenemos suficientes problemas ya con la guerra? Vuelve a vernos cuando quieras Otra nota, tío Notificación de aumento de costes La podemos coger Kiraba A partir de este mes Me temo que tendremos que doblar el coste del agua a miel espino negro Como sin duda sabrás Se está produciendo un periodo de cierta agitación civil en Skyrim Este periodo de disturbios aumenta nuestros costes de protección de envíos Ingredientes y mano de obra Supongo que tus clientes estarán Que tus clientes estarán Estarán más que dispuestos a compartir esta Grava Este gravamen Este gravamen Asumiendo parte de los costes Por medio de un aumento del precio Que recomiendo que apliques de inmediato Si no se respetan los nuevos precios Se producirá una interrupción inmediata del suministro de agomel de espino negro Atentamente Agomel de espino negro Vale Si, más chanchullos En fin Tienes un arma por aquí, ¿verdad? Todos tenéis un arma Ah, pues no Mira, podemos cogerlo Si, tranquila Mira, aunque eso ya le... Ah, no, se ha empezado Es que ya le hemos ayudado Y podemos coger lo que queramos Pero bueno, como siempre, ¿no? Nada nuevo Mira, otro dulcecito Frites de salmón Aún nos queda gente por ver Y casas las que visitar Pero por el momento vamos a dejarlo aquí Llevamos muchísimo rato Creo que Riften me está dando mucho, mucho de qué hablar Y como siempre digo Espero que no os hayáis aburrido mucho Y nos vemos en la siguiente aventura Aventura ¡Gracias! ¡Gracias!